Con mucha alegría estamos recibiendo al periodista, investigador, escritor, Eduardo Barreneche, coautor, junto a Alfredo García Gallardo, del libro que acaba de ser editado por ediciones de la banda oriental, Operación Océano, primer acto, chats, testimonios y documentos del mayor juicio penal de explotación sexual. Hola Eduardo, buen día y bienvenido. Buenos días Alejandro, es un orgullo para mí, un placer estar conversando contigo y con la audiencia de esta radio que tiene una llegada muy grande y que rescata valores que en otros lugares no se escucha. Para mí es un placer estar acá conversando contigo. Muchas gracias, gracias Eduardo, el placer es mío. Bueno, primero en todo caso para que la gente lo les ubique, bueno digamos que el otro autor del libro es Alfredo García que trabajó a la par junto a ti, ¿no es cierto? Sí, Alfredo es un escritor que trabaja muy cercano a la gente de banda oriental, él es un hombre con una pluma de excelencia, novelista, y él... Es corrector además, ¿no? Es corrector de banda oriental también. Eso te da como una garantía. Sí, claro. Y él le dio cosas que yo no podía dar a la obra, le dio pausa, estructura, vuelo literario... No, que lo tiene, quiero decir, los felicito a ambos porque cuando las obras son en conjunto, además al público nos debe interesar qué es de quién, pues es como un maridaje que se produce, ¿no? Y quiero decir que el resultado desde la perspectiva de lo que podríamos llamar la crónica literaria periodística, esos géneros un poco... Me parece que es altamente satisfactorio al punto tal que arrancás a leerlo y a pesar de que sabés de qué está hablando, porque ha sido y sigue siendo noticias desde ya hace unos cuantos meses, ¿no es cierto? Es decir, no es algo que por lo menos los uruguayos nos agarre de sorpresa. Necesitas seguir leyendo y conociendo la historia casi con... Desde ese lugar un tanto ingenuo y virginal del lector que no sabe qué va a pasar. La verdad que ese es un logro que explícitamente lo quiero hacer notar y te quiero felicitar a vos y a Alfredo García Gallardo, ¿no? Muchas gracias. Así que hacéselo saber a Alfredo. La primera... Bueno, primero también contémosle al público que vos sos un periodista oriundo del norte del país, ¿no es cierto? Sos de Artigas. De Artigas. Mas estás radicado por estas latitudes, ¿hace cuánto? 36 años aproximadamente. O sea que más de la mitad de la vida ya la has vivido por acá, ¿no? Acá, en el sur. Y has trabajado en distintos lugares, en distintas propuestas periodísticas, pero lo tuyo es el escribir, da la sensación, ¿no? Exacto, sí. Trabajé siempre en diarios, en alguna oportunidad en una revista, en la revista 3, trabajé... pero nunca trabajé en un medio, por ejemplo, como un canal o una radio. Siempre lo mío fue... Se te da el teclado. El teclado tiene un perfil más bajo, que va más o menos con mi forma de pensar y de actuar. Digo que va con mi forma de pensar y de actuar no estoy negando a los otros medios. Quedó clarísimo, ¿no? Tiene que ver con mi forma de trabajar, que fuere la que conseguís. Esto es un oficio, como un carpintero, como una bañil. Y bueno, y este oficio, a algunos les sirve de una manera, a otros les sirve de otra. La radio tiene cercanía, los canales de masividad, el diario tiene mayor trabajo de la prensa. Bueno, y ahora todo... ahora, ¿no? Ya hace un ratito, ¿no? El mundo increíble que en el formato redes implica, y además los vasos comunicantes que empiezan a producirse entre uno y otro, ¿no? Se está mezclando todo, ahora un diario hace videos, los canales hacen notas escritas. Igual vos, me refiero al formato explícito de sentarse frente a una pantalla, o mejor dicho, sentarse frente a un teclado, vos seguramente viviste muchas transiciones, ¿no? Sí, exacto, Alejandro. Arranqué siendo muy gurí, allá más o menos tenía aproximadamente unos 20, 21 años, y arranqué... y tuve un periodo corto... 85, 86, por ahí. 86. Un periodo corto con la máquina de escribir. Después pasé a la computadora, y hay varias transiciones, porque primero se hacían solo textos, luego se hacían los textos y se escribían en algunas cajas, cajas entre comillas, pre-diagramadas de lo que era la página futura, y luego ya ahora escribiendo directamente en la caja donde se imprime el diario, y también sacando fotos, si es necesario, si no está el compañero fotógrafo cerca. Sí, sí, sí. Bueno, auxiliamos con nuestro celular. Es decir, que lo que tú estás escribiendo en un diario, tú lo estás viendo en tu pantalla, como horas después lo va a ver el lector que pasa por el kiosco a comprar el diario, ¿no? Exacto, incluso con el título, con la foto que pone el fotógrafo completo, sí, sí, en la pantalla. Eso es como bien, tú decías, son las transformaciones de los últimos 20 años, 25 años, que ha tenido la prensa general. Es cierto, está bien lo que decís. Se trata del mayor juicio penal de explotación sexual, la Operación Océano. Pero también hay que te poder decir, pero vos, en el país, vos cubrís exactamente qué áreas. Judiciales. Seguramente, desde la perspectiva judicial, han pasado, están pasando y seguirán pasando una larguísima lista de acontecimientos que, por una razón o por otra, por mucha visibilidad, por baja visibilidad, porque la entiende todo el mundo, porque no la entiende nadie, merecen ser, entre comillas, libros. ¿Por qué te sentiste, sobre esto hay que escribir? Y te voy a decir más, casi hasta cuestionando la propuesta, amablemente, ¿no? ¿Por qué incluso algo que todavía está en la ola de la acción judicial y que no ha llegado a sus desenlaces? Buenas preguntas. Y paso a contestar con todo respeto. Este caso, hay un antes y un después de este caso. Este caso va a generar jurisprudencia. Eso significa que va a marcar una tendencia doctrinaria y judicial. Este caso, ¿por qué escribir este caso? Este caso tiene 32 imputados. En el pasado no hubo ningún caso de explotación sexual a menores con más de 4, 5. Ni eso. Esto tiene 32. Y el número de víctimas también, lamentablemente, es un récord. Ya van 19 víctimas. Y otro tiene varios aspectos atípicos, para llamarlo así. Y primero, la clase social de los imputados y también de las chicas que fueron abusadas o explotadas. Las víctimas, digamos. Las víctimas, sí. A ver, una frase sobre esa condición social de ambas partes. Por ejemplo, de los 32 imputados, no hay pobres. Como decía muy bien la fiscal del caso de Arvinia Viera acá, no hay pobres. Y las chicas son de clase media con algunas necesidades insatisfechas, etcétera, que fueron utilizadas por los imputados, a decir, de la fiscalía. Por eso es un caso atípico. ¿Y por qué ahora? O sea, ¿no hay pobres entre los perpetradores del delito? Exacto, exacto. Pero no... Las chicas, ¿de qué capas sociales vienen? Son de clase social, de clase media, gente. Los padres son gente de trabajo, como nosotros. Bien, pero podríamos decir que tampoco hay pobres o subrayadamente excluidos. No vienen desde esas capas, ¿verdad? Exacto, exacto. Y ahora paso a contestar la segunda pregunta que tú muy bien hacías. ¿Por qué sacar el libro ahora, primer acto? Yo tenía muchísima información y me daba cuenta que, junto con Alcide Sabella y con el amigo que escribimos en modo libro, que es Alfredo García Gallardo, que había que ordenar todo este material que tenía. Yo tenía muchísima información de este caso. Sabía que la gente tenía también información. Yo puedo juntar todo este material, fue la propuesta que le hice a Alcide Sabella. Mira, yo puedo juntar todo este material, que tengo muchísimo material acá. Hay material inédito. Sí, claro. Hay chats inéditos. Entonces, puedo juntar todo este material. Y me quedó muchísimo material afuera. Sí, seguro. Y además, nuevo material irá surgiendo, ¿no? Exacto. Conforme pasan las... Exacto. Entonces, nuestra modesta intención, quizá lo logramos, quizá no, era reunir todo en un libro lo que llegó hasta ahora. Porque hoy hay un quiebre. El caso tiene un quiebre que se está dando en estos días. Que ahora arranca la segunda víctima y la tercera víctima. Todo este caso hasta hoy era en base a una víctima, 32 imputados. Pero ahora empieza el caso con la segunda y una tercera y una cuarta víctima que va a haber en las próximas semanas, inclusive al día de hoy va a haber novedades, y de mañana y de pasado y en las próximas semanas, que hacen que el caso tenga un giro. ¿Un giro que uno puede suponer porque aumentaría el número de victimarios? No solo eso, sino que algunos victimarios ya imputados se verían complicada su situación jurídica. Porque esta nueva víctima... Empeorada su situación. Sí, exactamente, Alejandro. Y nuevos nombres, nuevas personas que hasta ahora no... También. Porque si yo supongo que hay 32 implicados con un número conocido de víctimas, uno, pensé que había sido... Una víctima. Una víctima, 32. Exacto. Hay más víctimas. 18 más. Aún razonando que las 17 víctimas restantes tengan como potenciales perpetradores del delito a las mismas personas, resulta hasta, diría como un ejercicio matemático poco probable que no haya nuevos victimarios, ¿no? Exacto. En un principio, cuando este caso arrancó, allá por mayo, ya se hablaba de decenas, decenas, decenas de imputados. O sea que está... todo indica que la lista va a ser más larga aún. Exacto. Quiero ir de a poco porque siento que este es un asunto al cual se puede ingresar por distintos lugares. Y según por dónde tú ingreses, podemos quedarnos demasiado cortos en la mirada. Exactamente. Vos me estás haciendo gestos, ¿no? O demasiado... O demasiado largos en la mirada. A ver, quiero preguntarte. Primera cosa, como periodista, como trabajador que junta la noticia y la información y trata de ponerla al servicio de los ciudadanos. Porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Exacto. Me imagino que en más de una oportunidad, viendo distintas, diversas coberturas, radiales, también escritas y fundamentalmente televisivas, no me lo digas ni me lo señales porque no quiero hacerte pisar lugares incómodos. A vos seguramente te venían algunas decepciones o el sentimiento de, che, acá está faltando esto, que está en el expediente y que no se está diciendo. ¿Te ha pasado esa situación de decir, está siendo abordado el tema desde una mirada pero hay que hacerla desde otra? ¿Está faltando esta otra pieza grande del puzzle? ¿El cuento se está realizando en forma inacabada? No. Bien. No, no, porque no juzgo el trabajo de otros colegas. Nosotros somos aproximadamente unos 14, 15 periodistas judiciales, hay mucho más de lo que la gente cree en los canales, en las radios, en revistas, diarios, portales. No, nosotros nos juntamos todos en las afueras de las audiencias a hablar y a intercambiar. A una precisión que quizás no quedó planteada de forma adecuada. Yo a veces tengo la convicción de que si yo trabajara en un canal de televisión, de pronto me mandan a cubrir algo y no tengo más... como le pasa a muchos de nuestros amigos y colegas, ¿no? No tenés el background suficiente y el peso suficiente para hacer una cobertura de una nota que dura 20 segundos y que sale en vivo en el noticiero central durante 15 segundos. ¿Se entiende? Quizás no tengo el tiempo, no tengo el número suficiente de minutos de trabajo para dedicárselo a ese tema específico. Tengo la convicción que solo a través de los diarios se puede lograr esa profundización. Pero quizás no, quizás estoy equivocado yo. Sí que no. Tengo colegas que trabajan en los canales, sí que trabajan en radio, sí que trabajan en otros medios más instantáneos o más espontáneos que tienen un background de información muy grande, tanto como la de un diario. Y en ese sentido hay algo que me parece siempre... necesito conocer, Eduardo, tu mirada, porque me ha llamado muy mucho la atención cómo este delito, una de las peculiaridades que tiene, es que no necesariamente por muchos, ni siquiera a veces por las mayorías, se visualiza la víctima como víctima y el victimario como victimario. Es más, hay una fuerte tendencia explícita o implícita a verlos exactamente al revés. El victimario como una pobre víctima que cayó en garras de la mujer malvada joven y la víctima como la gran victimaria que es capaz de romper una tradición, una familia y un ejercicio de las buenas costumbres que todo el mundo sabe que si hacen eso es porque las nenas quieren tener cosas fáciles, buenas y sin trabajo y estudio. Muy interesante esa interpretación de los hechos, ese análisis. Algunas defensas de los imputados van en ese camino, pero los tiempos cambian. Y no solo cambian los tiempos, cambia también la normativa. Y hoy, si prometés una retribución o das una retribución económica a una menor de edad para ejecutar actos eróticos, es un delito. Guste o no guste. Yo soy un periodista, un simple periodista que está en la calle, que va todos los días al jugado, a la fiscalía. No soy un sociólogo por interpretar y tengo que ver los hechos. Y los hechos es que esto es un delito. Después se sabrá si fueron engañados o no. Algunas defensas han logrado probar que fueron engañados y sus defendidos salieron sin condena. Otros están más complicados. Yo no abro juicio de valor ni sobre los imputados ni sobre las chicas. Trato de... porque es la manera que pueda comprender. Yo he hablado con imputados y he tenido cercanía, para llamarlo de cierta manera, con alguna de las víctimas. Y mi trabajo es hacer una mirada integral para comprender todo el puzzle. No, no, no voy, no trabajo de... puedo sí tener mi opinión, pero trato que esa opinión no influya en mi trabajo, sino que mi idea es comprender. Sin embargo, en el libro, cuando uno repasa las crónicas, que repito, no me canso de decirlo, están muy bien escritas, pero también va a otro tipo de fuentes, como por ejemplo los chats, ¿no? Hay chats que vos transcribís. A propósito, conteste usted, periodista, lo que pueda y lo que no, no. ¿Cómo se consigue eso? ¿Ya es de uso público esta información? ¿O son las buenas fuentes que un periodista tiene para acceder a cosas que los demás no? Otra pregunta interesante y compleja de contestar. Este material se consigue a través de fuentes, de trabajo, de fuentes, con contactos, y así se va obteniendo, armándose pulle, como tú bien decís. Entonces, los chats en el libro no tienen ninguna interpretación. Están simplemente la chica... La transcripción. La transcripción y el imputado. Que el lector saque sus conclusiones. Están también declaraciones de abogados, defensores muy duras. Están también declaraciones de la fiscal. Está Williman, defensor de la víctima. Está también Cecilia Salón, que es abogada de uno de los imputados. Un escrito durísimo que presentó en la Suprema Corte. Ahí hay una mirada. El lector o los lectores sacarán una conclusión después de ver el libro. Es un aporte. Después se verá hasta dónde llega. Hay algo que es bueno... Pero quiero decir, hay asuntos que son... ¿Hay algo de esto que aún esté de acceso público? Todavía no, porque la causa no ha finalizado, ¿verdad? Bien. Ahí omití decirlo en el arranque. También el libro incluye el aporte de Juan Raúl Williman. Juan Raúl, además, ha venido específicamente por este tema, este programa. Y es un nacido... Tengo su honor y su alegría, ¿verdad? Porque es un gran abogado, que además es un gran profesor. Explica las cosas con mucha claridad, con mucho compromiso y amor por su profesión. Y también hay un aporte del colega y también querido amigo Raúl Ronzoni, ¿no? Ese es un lujo que se dieron ustedes también, ¿verdad? Es un referente mío. Yo desde que comencé a trabajar, trabajé muy cerca de Ronzoni. Es una persona que da cátedra en todo momento. Trabaja con intensidad tremenda, siempre buscando la noticia, buscando la buena fuente, chequear la información. Es un ejemplo. Está muy bien lo que decís, y el aporte de Williman es un aporte de qué características, si tuvieras que... Él hace una mirada desde el punto de vista de las víctimas. Sí, de hecho el consultorio jurídico tiene... Tiene varias víctimas. Tiene víctimas como... Están asesorando a víctimas. Hay algo que me parece muy honesto de tu parte, es decir, yo lo planteo, yo lo pongo arriba de la mesa, yo lo armo y después la gente toma decisiones. Sin embargo, yo leo el libro y me queda la convicción de que delito hubo. Hay cosas que la norma, que la ley, creo que lo señalabas hace un ratito, dicen que no pueden ocurrir y que si ocurren cometes delito. Eso es cierto, ¿no? Es así, algunos chats... Nos podés poner blanco sobre negro desde esa perspectiva estrictamente legal y en base a la investigación. ¿Qué es lo que sí es delito y qué es lo que por lo menos es discutible? Sí, y trataré de hacerlo de la mejor manera posible porque yo no soy un abogado. Pero lo que fui viendo este caso y aprendiendo, hay algunos chats, chats son conversaciones a través de Instagram o WhatsApp entre una de las víctimas y los imputados. Algunos chats, el propio imputado sabe que está hablando con una menor de edad, la chica le dice, le dice que va al liceo, que le dice también que se conocían desde que ya tenía 16 años, le dice que si querés te muestro mi boletera, te muestro mi cédula y el hombre continúa negociando. O sea, el famoso argumento que se ha dado mucho a conocer, con todo derecho por parte de las defensas, de algunas defensas. Miren, este es el documento falso que la persona presentó a mi cliente engañándole. Bueno, quizás en algún caso aplique, pero no en todos. Ese es un dato... Es así, no en todo, pero hay varios chats donde el imputado sabía que estaba interactuando con una menor, que estaba haciendo una promesa o una retribución, que entregó dinero, que la llevó a pasear en un barco, que le ofreció viajes a Buenos Aires, que la llevó a Punta del Este, etc. La explotación sexual no implica necesariamente pagar dinero a cambio de sexo cuando se trata de una menor de edad, ¿no? El tema es así. Hay dos artículos. Uno de ellos refiere a la simple promesa, por ejemplo, si yo prometo a una menor dar dinero a cambio de imágenes eróticas, ella me manda fotos eróticas, yo le pago, eso ya es un delito. Claro. Con la promesa. Con la promesa, es el artículo 477 bis. Después está el otro artículo que ya mencioné, es el que retribuye a una menor por un acto erótico. Es delito. Esa retribución no tiene por qué ser dinero, cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de retribución. Un helado. Una comida. También pagaron comida. Claro. Entonces, hay algunos imputados que están muy complicados. Ayer yo hablaba con uno de los defensores, yo hablo muy seguido con todas las partes. Ayer también hablé con un integrante de la fiscalía y con un abogado defensor. Y uno de los defensores me decía que hay imputados que corren serio riesgo de terminar en prisión. ¿Los abogados, los imputados, tienen cada uno su propio abogado o hay abogados para más de un imputado? Hay algunos imputados que llegan a tener a dos abogados. Bien. ¿Y algún abogado que represente a más de uno de estos? Sí, hay un caso que tiene dos, otro que tiene un estudio que tiene cuatro, pero son diferentes abogados. Bueno, el concepto red del que se ha hablado aplica en este caso, quiero decir, los 32, por ahora, según lo que nos dijiste más temprano, ¿forman parte de un colectivo? No, no, no. No surge ni de las audiencias, ni surge de la entrevista con la fiscal, ni con las fiscales ascriptas, que son Fulvia Fabreto y Giuliana Realini. No surge nada de eso, de que existiera una red, que captara chicas, no es así. En varias oportunidades, la fiscal de Arvinia Viera lo dijo, no hay elementos de que haya una red de explotación sexual, no. Esos elementos fueron descartados. Pero, sin embargo, la causa judicial tiene que ver con la explotación sexual, ¿no? Sí, sí, pero estamos hablando de red. Sí, bien. Red no hay. O sea que son casos que, en todo caso, ¿qué tendrían en común? La víctima. Sí, y también hay otros elementos que tienen en común, que es que las páginas web, porque las chicas eran contactadas a través de páginas web, Locanto, Tinder... Páginas web legales, ¿no? Sí, de citas. La mayoría de ellas instaladas en extranjeros. Eran así que eran ubicadas las chicas, a través de páginas de citas que... Para esas páginas, ¿uno puede ingresar siendo menor de edad? ¿Puede...? Bueno, eso es un planteo que hace alguna defensa, porque en esas páginas dicen, somos todos mayor de edad, adultos... Bueno, entonces, algunos defensores pidieron a la fiscalía que registros de cómo la víctima, que es la que estamos hablando siempre, una víctima, logró armar un anuncio ahí. Bueno, eso todavía la fiscalía no le dio a la defensa, porque faltan otras pericias. No le pregunto al abogado, porque no lo sos, pero sí le pregunto al periodista, porque este es un argumento que muy habitualmente se maneja, y tiene que ver con que, supongamos, yo ingreso a un sitio y me veo engañado en mi buena fe, como seguramente más de un abogado defensor lo ha planteado, en el sentido de que yo pensé que aquí estábamos solos, adultos, no había menores de edad, y como si fuera poco, cuando empiezo a tener un contacto más propio, personal, cercano, me exhiben documentos falsos que dan cuenta de una edad que no tiene la persona. Esos argumentos, qué tan sólidos, qué tan fuertes, qué tan importantes son, desde la perspectiva legal, ante la fiscalía primero y la sede después, es decir, qué crees tú, de acuerdo a tu experiencia, son de recibo, o aún así una persona es responsable de todos modos, ¿dónde nos paramos? Porque veo que ese es un eje que cada tanto se conversa. Es así, sí. El tema es que no a todas las personas, adultos, hombres, esta chica le mostró documentos falsos, le mostró uno a muy pocos. Yo no voy a abrir juicio de valor porque no me corresponde, soy un simple periodista. Voy a decir lo que dice la fiscal. La fiscal de Armia Viera señala en sus acusaciones que los adultos tenían que haber chequeado y comprobado que estaban frente a una menor edad. También señala que es evidente que si se mira a la chica es evidente que es de mayor edad. Eso es la posición de la fiscalía. Entiendo, entiendo. La posición de la defensa sostiene que esta chica engañó a través de las páginas de citas. Todo eso está a nivel de la justicia aún. Puedo discernir, es decir, el caso continúa, el juicio continúa. Ahora, antes de despedirte, me gustaría que hagas un resumen de dónde está la causa ahora, justamente, ¿no? Pero antes, algunos comentarios. Uno que tiene que ver con que, bueno, otro de los insumos del libro es una entrevista a la propia fiscal, ¿no es cierto? ¿Para qué me había señalado por acá? Dice, ¿cómo se inició la operación Océano? Le preguntan los autores. La investigación se inicia, Maldonado, con una denuncia que hace un adulto, no especifica si es hombre o mujer, sobre una supuesta denuncia de abuso sexual a un adolescente. El denunciado, a su vez, hace una contradenuncia por difamación. Este sería el caso que el libro trata del paraguayo, ¿no? Sí, la que hace la denuncia es una muchacha, a mayor de edad, que expresa que una menor habría sido explotada sexualmente por un hombre. Y el denunciado, el paraguayo, del cual se habla en el libro... Hace una contradenuncia. Responde con una contradenuncia, ¿no es cierto? Ese podríamos decirle que fue, desde el punto de vista legal, el puntapié inicial, ¿no? Sí, a partir de ahí, la justicia incauta los celulares, y la primera pericia ya vieron, notaron que había algo muy complejo detrás, y el caso pasa a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Montevideo. De hecho, ustedes le preguntan si esos chats surgieron, evidencias para continuar con la investigación, y la fiscal responde, sí, claro, para continuar y para formalizar a la mayoría de las 21 personas formalizadas. Los indicios sugieren que se trató de un suicidio, porque estamos hablando del puntapié inicial, bueno, que está muy bien narrado, no me canso de decirlo, la peripecia de esa muchacha que muere en las aguas, ¿no es cierto? Exacto. A propósito de esa muerte, ¿cuál es la razón que explica esa muerte? Nosotros no hablamos de nombre... Lucía, ¿no? Ese es un nombre falso. No, 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 Lucía en el libro, sí, sí, sí. Porque nosotros, con mi compañero, Alfredo García Gallardo, no damos nombres de la víctima, ni de los victimarios, porque esto es una causa que está en proceso. Y tampoco dimos nombre de esa chica. Primero, porque antes que periodistas somos padres. Esa familia está sufriendo una verdadera tragedia. Esa chica sufría depresión desde hace tiempo, estaba medicada, etc. Y sufría un problema grande, ¿no? Por algo hizo, o se supone que hizo lo que hizo. Y sí, ese es el puntapié inicial de la investigación. Es una cosa muy triste, esa situación. Les cuento a los oyentes, yo les recomiendo otra vez el libro que arranca justamente en esa circunstancia, la Rambla Sur. Es así. La Rambla y Río Branco, ¿no? El Pescador, en fin, el... En fin, está muy bien narrado, muy bien narrado. Antes de ir ahí, la chica le deja al padre... Claro, y después... Una esquela. Papá, te quiero mucho, me fui al mar. No, no, no pensaba preguntártelo ahora. Lo tenía pensado preguntártelo en algún minuto más adelante. Pero advertí que en la propia presentación del libro que hacen los autores, tanto García Gallardo, el coautor, y vos, son padres. Solo de mujeres. Exacto, los dos son padres. Son XX. ¿Habrá jugado un rol en todo esto? Y te cambia la perspectiva un poco, porque te hace mirar las cosas... Por tu edad seguro que tus hijas, por más grandes que sean, son muy jóvenes. Tienen la edad de las víctimas. Una, las dos de ellas. Tengo tres hijas, una de 25, de 17 y de 16. Te da otra perspectiva, porque, aunque mi educación y mis años es una educación patriarcal. ¿Desde ya? La nuestra ha sido así. Sí, pero te ayuda un poco, no sé cuánto, si mucho, poco, algo te ayuda a tener una mirada sobre esa chiquilina. En la entrevista, estoy citando solo este asunto, solo para que ustedes tengan una idea de la riqueza que tiene este libro, que es un libro muy fácil de leer, de poco más de 150 páginas, ¿no? Dice, ¿cómo se conectaban los explotadores con las chicas? A través de las páginas web, contesta la fiscal. Son como mercado libre, en el sentido de que ofrecen todo tipo de cosas y además servicios sexuales. La mayoría de estas chiquilinas estaban en estas páginas y los adultos se contactaban a través de estas páginas. ¿Intercambiaban mensajes privados? Claro, por WhatsApp. Claro, porque uno podría decir una cosa, es el vínculo que llevó a través de la página. Pero esto pasa a otro escalón, ¿no es cierto? Hay cuatro grandes grupos de personas investigadas, le preguntan los autores. Explotadores que pagaban dinero a las chicas, otros con dinero y drogas. Además, bueno, hay uno de los chats de los tantos, ¿no? Que es brutal cuando dice, esta semana no consigo las sustancias, la semana que viene te consigo pastillas. Cristales. Parece que pegan bien, ¿no? Es decir, ofreciendo sustancias, ¿no? En fin. Y un cuarto que facilitaba esta actividad ilegal. Esos son los cuatro grupos que se enumeran. Y contesta la fiscal, siempre son retribuciones. Todas son retribuciones con distintos tipos de mercadería. Si es dinero o drogas o un regalo. ¿Recibieron, regalaron viajes? Sí, es la respuesta. Viajes en el exterior, también hubo algunas promesas, lo que señalaba. La promesa también como elemento, ¿no? Está en la ley, específicamente determinado, ¿no? Esto para mostrar solo, bueno, yo quiero decir que, igual que somos del mismo año, somos hijos del mismo tiempo histórico, bueno, con las variantes que tu familia, tu barrio, tu ciudad, seguramente tiene con mi familia, mi barrio, mi ciudad, ¿no? Pero del mismo tiempo histórico. Y la verdad que, y podríamos decir, si estuviéramos en un asado o comiendo algo rico y tomando alguna bebida, que probablemente no somos unos angelitos, en el sentido que hemos escuchado, oído muchas cosas. Yo quiero decir que yo leí los chats y a mí me impresionaron. Ver la palabra escrita, los diálogos escritos, ver lo que se dice, lo que se responde, lo que se ofrece, lo que se promete, lo que se especula, es un aporte que yo prefiero no hacer acá porque hay algunas palabras que yo no quiero manejar. Tengo dudas si estoy haciendo lo correcto, ¿eh? Estoy haciendo lo correcto. Y que si yo no manejo esas palabras, siento que suavizo el contenido de las cosas. Y no quiero ser cómplice de esa suavidad. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende. Así que, bueno, ingérensela, compren el libro, búsquenlo, no lo sé. Dos cosas más en el final. Hoy hablaste de que era claramente un elemento muy visible, muy claro, las capas sociales, las clases sociales de los imputados. ¿No es cierto? Alguien podría decir, ¿por qué ese comentario? Porque ese puede ser un comentario lleno de prejuicio en la idea de que entonces hay una especie de necesidad de subrayar la condición de no pobres y, por lo tanto, quizás, un poquito ricos, andas a ver, o algo ricos, o riquitos, como decía Damiani, o muy ricos, no lo sé. Y ya de paso generar una especie de veneno ideológico, clasista. Si alguien te señalara eso como un reproche, ¿tú qué dirías? Bueno, primero que no fui yo el que lo dijo. Eso lo dijo la Fiscalía, que ha investigado con mucho más profundidad que un simple periodista este tema. Y hasta ahora, de las defensas, nadie planteó un argumento clasista o de ese tenor, porque surge de la realidad y de las actuaciones que estas personas eran personas, algunas de ellas, muy adineradas, y profesionales, comerciantes, empresarios. Pero reitero, no escuché de ninguna de las partes una afirmación de ese tenor y la respuesta que me surge es, bueno, es una reflexión que hace la Fiscalía, que yo la reproduzco como periodista. Y volviendo a un tema que vos tocaste, perdoname, a mí también me conmovió los chats, cuando los vi por primera vez. Me dije, pucha, esto es realmente material radioactivo. Pará, ¿me estás diciendo que vos, que has trabajado con lo judicial desde hace décadas? Y fui con lista policial también. ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído? Ni quiero, otro día charlaremos con, bueno, has escrito un libro a propósito, ¿no? Historia policial. Con desgracias, tragedias y con crímenes espeluznantes, seguramente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Aún así, ¿estas palabras escritas te impresionaron? Sí, me chocaron pilas, porque eran diálogos que uno ve en alguna película que sí ve. Claro. Es un material que, y después voy a contar, no viene el caso de la pregunta, pero voy a contar. Y cuando escuché, tuve acceso, vi la declaración de la chica, también fue muy fuerte. Estamos hablando siempre de una, hasta ahora, única víctima, ¿no es cierto? Exacto. Ella, a ver, como lo preguntó, ¿en qué está? ¿Qué es de la vida de ella? ¿Dónde está? ¿Va y declara, no declara? ¿Cómo se la cuida? ¿Cómo se la protege? ¿Cómo, en fin? Buena pregunta. Esa chica está bajo el cuidado de la unidad de víctimas de la fiscalía. Tiene, está siendo seguida por psicólogos, sociólogos, atendida, contenida. Está siendo tratada por la unidad de víctimas de la fiscalía y tiene esa cobertura. Las otras chicas, lo mismo. Al principio de la entrevista te comentaba que hay una segunda víctima que empezó a declarar y ya empezó, esta segunda víctima imputó a algunos de los imputados, a ver si lo digo bien. Ya señaló que había mantenido contactos con algunos de los 32 imputados. Cuando vos conversás con un abogado defensor y te cuenta cosas, ¿cómo hace el autor en este caso, coautor en este caso, periodista, para saber que está frente a una fuente y que por lo tanto le puede estar dando información valiosa, o está frente a un interesado en una causa que puede estar dando una información que más que se... que tiene como objeto ya no ser interesante para el público, sino ser interesante para tu causa, pero que necesite que el público la conozca a través tuyo? Yo trato de ir por el camino del medio, como decimos afuera. Sabiendo dónde está... hay que intuir dónde está ese camino del medio. El camino del medio es mi hermano, Marcelo. Un buen chiste. Entonces, sabiendo que ese abogado está dando su versión de derecho, la fiscalía está dando la suya. Entonces, yo tengo... y balanceo el tema, porque cuando el abogado defensor lleva agua para su molino, él sabe que yo sé que es su estrategia. Los dos sabemos lo mismo, digamos, pero... Los dos sabemos lo mismo, pero es una cosa legítima, no ilegítima. Él me está dando su verdad, su punto de vista jurídico. No es ilegítimo. Bueno, algunos mensajes llegan. Buen día, exactamente tu planteo, ¿cómo opina la gran mayoría de la gente respecto a ver a los imputados como pobres víctimas que fueron engañadas por adolescentes codiciosas que no son ninguna santas, sino todo lo contrario? El entrevistado de Océano queda en algún... La entrevista de Océano, cuando dice Océano parece que es radio... Estamos en diamante por las dudas, no en Océano FM. ¿Queda en algún lado el audio para descargar? Sí, claro, esta entrevista, como todas, la subimos en algunas horas a nuestro canal YouTube y de paso les pido... Les paso la información y de paso, cariñosamente, les pido que se suscriban. Así, cada vez que hay un nuevo insumo en el canal, les llega a ustedes en forma directa. Muy interesante la entrevista, por fin un planteo real en el periodismo que habla tal cual son los hechos y no de una visión patriarcal como es habitual. Algunos mensajes que llegan, ¿eh? Apoyo esa opinión sobre la cobertura de los canales uruguayos de TV. Si se busca información o se la encuentran los noticieros de TV, ofrecen espectáculo y entretenimiento con pretexto de información. Saludos, Álvaro. Quiero hacer una distinción, porque Álvaro creo que dice, cuando apoyo, se refiere a un comentario que yo hice. El comentario que yo hice no era señalando un problema de... Señalando, yo lo hice, un problema de funcionamiento y de imposibilidad que los colegas tienen de abordar un tema con el tiempo suficiente para encargarse solo de un asunto. En nuestros formatos de trabajo, lo que los vuelve a nuestros colegas, periodistas, personas muy capaces por esa misma razón, hacen una entrevista al primer ministro de China que llega, de ahí van a hacer la cobertura de la Operación Océano, y en el medio una olla popular que está anunciando que necesita más papas. ¿Verdad? Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, pero yo, como decía al principio, es como tú decís, en algunos casos. Una vez, en una cobertura, un periodista televisivo que sale en un canal me mostraba la serie de notas que tenía que hacer en el día, y yo estaba solo para esa nota. Pero también, eso fue en el pasado. Ahora, los cronistas judiciales de los canales y de los diarios, nosotros estamos en un mismo nivel de conocimiento. Quizás el del diario tenga alguna ventaja porque tener más tiempo para trabajar su nota. Por ejemplo, a veces terminó la audiencia y el colega de la televisión en minutos tiene que salir al aire con esa audiencia, y yo tengo horas después para trabajar sobre esa audiencia. Es una ventaja por el diferente formato. Bueno, repito que el libro ya está, las librerías, ¿verdad? Así que me queda un manojo casi enorme, enorme de temas para seguir abordando, pero como este es el primer acto. Exacto. Bueno, a propósito, ese es un lenguaje teatral. Además, vos es un bicho que le gusta el teatro, ¿no? Me gusta. Bueno, así que cuando restrena alguna de las obras en la que estoy, la pandemia nos ha dejado sin trabajo muchos de nosotros, bueno, serás amablemente invitado, ¿de acuerdo? Te tomo la palabra. ¿Cómo no? No va a ser necesidad que me lo recuerde. Alcanza con mi propia promesa. Y te agradezco mucho, Eduardo, la visita, y te agradezco mucho el trabajo que hiciste junto a Alfredo García Gallardo, Eduardo Barreneche, coautor de Operación Océano, primer acto, chats, testimonios y documentos del mayor juicio penal de explotación sexual. Y en todo caso, me quedo con lo que dijiste al arranque. Es muy sensato suponer, bueno, que la causa sigue, ¿no es cierto? Ahora, hoy mismo, ¿dónde estamos parados con el tema de la causa? Hoy estamos a 21, ¿no? Sí. Hoy, por estas horas, van a pasar cosas. ¿Por decisiones que tome la Fiscalía? Y mañana también. Ajá. Hoy estamos... ¿Posibles acuerdos con partes? No, 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 es al revés. Ajá. En estas horas, coincidencia, comienza el quiebre que yo te mencionaba, donde nuevos imputados, te estoy dando una noticia... Una primicia. Sí, nuevos imputados empiezan a verse con esta segunda víctima. Es un giro que tiene la investigación hoy. ¿Se conocerán entre hoy y mañana estos nuevos imputados? Bien. Recordemos además que ya hubo algunos de los imputados que se declararon culpables, ¿no es cierto? Hubo un acuerdo ya entre la Fiscal y la Defensa, y la Fiscalía estaba hablando con otros dos defensores más. Eran de casos donde no hubo intercambio sexual, simplemente se habían chateado y había pagado por fotografías. Bueno, muchas gracias otra vez, Eduardo, ¿eh? No, es un placer. Gracias por el tiempo. El mío está acá. Y la seguimos más temprano que tarde. Perfecto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en ceaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.